Alone in the Dark es considerado por muchos jugadores como el precursor del género survival horror en 3 dimensiones, y la sorpresa de la semana fue que la serie está de regreso, con un juego completamente nuevo. A modo de reboot, THQ Nordic y Pizzas Interactive reimaginan este clásico de culto para llevarnos de regreso a Dirstow Manor y descubrir todos sus horrores. ¿Qué se sabe de este juego nuevo? Acompáñanos a descubrirlo en 5 puntos clave. 1. ¿Quién está a cargo del juego y desde cuándo está en desarrollo? El Alone in the Dark original fue desarrollado por la compañía francesa Infogrames y publicado en 1992. Con el paso de los años, los derechos de la franquicia pasaron de manos de Atari a THQ Nordic, quien ahora busca la oportunidad de relanzar la serie. El estudio sueco Pizzas Interactive fue el elegido para desarrollar un nuevo juego de Alone in the Dark. Se trata de un equipo pequeño que pertenece a Embracer Group y THQ Nordic. Ha trabajado en juegos de la serie mágica y Titan Quest. Quizá no te suene mucho su trabajo, pero seguro que sí vas a ubicar a algunos talentos que están detrás del proyecto del relanzamiento de Alone in the Dark. Quien lleva la batuta del proyecto es Mikael Hedberg, quien fue director y escritor de las joyas indie de horror psicológico Amnesia The Dark Descent y SOMA con Frictional Games. Detrás del diseño de algunas de las criaturas sobrenaturales del juego está el artista conceptual Guy Davis, quien es reconocido por trabajar en varios de los proyectos cinematográficos de Guillermo del Toro. Finalmente, detrás de la música está el artista Jason Conan, quien es ampliamente reconocido en la escena del Doom Jazz. Otro elemento que se considera muy importante para el juego es la creación de sus escenas cinemáticas, para lo cual se cuenta con el apoyo de Metric Minds, empresa que ha realizado trabajos para juegos como Horizon Zero Dawn de PlayStation. El desarrollo del nuevo Alone in the Dark comenzó a finales de 2019 y está siendo realizado con el motor Unreal Engine 4. Número 2. Remake, remaster o juego nuevo. ¿De qué trata el nuevo Alone in the Dark? Este juego se describe como una carta de amor al clásico de culto de los años 90. No es un remake del juego que vimos en 1992 en la PC, sino una versión reimaginada de la serie, con una historia nueva que retoma algunas referencias, personajes, eventos y la temática de la trilogía original. En pocas palabras, un reboot de la serie. El director del proyecto señala que estudiaron mucho los juegos clásicos de la serie y trataron de recrear sobre todo la atmósfera densa que tenía el primer título. Por lo tanto, el nuevo Alone in the Dark tiene como objetivo tratar de ser fieles a las raíces de la franquicia al tiempo que apuesta por el terror psicológico, retomando todos los elementos que podrían esperarse de un título del género en 2023. El nuevo Alone in the Dark seguirá la historia de Emily Hartwood, quien llega a Durstow Manor con el detective Edward Carnby para investigar la misteriosa desaparición de su tío. Juntos vivirán una historia de horror con elementos lovecraftianos mientras se enfrentan a todo tipo de anomalías y rarezas en este espacio aterrador. Número 3. ¿Qué sabemos del gameplay? El nuevo Alone in the Dark es un juego de horror psicológico en tercera persona que considera los siguientes ingredientes como el centro de la experiencia. Exploración, combate, resolución de puzzles y la narrativa de su campaña. En cuanto a la exploración, se habla de que la Durstow Manor será gran protagonista en el juego, aunque no será el único lugar que visitaremos. En un pequeño vistazo al gameplay se mostraron algunos segundos de otros escenarios, como un cementerio y el bayou, pues recordemos que el juego nos lleva a la década de 1920 en el estado de Louisiana. Del lado del combate sabemos que los protagonistas podrán manejar armas de fuego como pistolas y escopetas, aunque también habrá combate melee con armas improvisadas que encuentres en tu entorno. Los desarrolladores afirman que hay criaturas que no pueden ser vencidas con facilidad y que tendrás que ser creativo para derrotarlas, aunque correr también es una buena opción en muchas ocasiones. La resolución de puzzles será muy importante y se asegura que la mansión Durstow estará llena de ellos. Número 4. Dos perspectivas de la historia. En el nuevo Alone in the Dark puedes jugar con dos personajes, el detective privado Edward Carnby y la sobrina del desaparecido Jeremy Hartwood, Emily. Desde el equipo de desarrollo aseguran que cada uno presentará su propia perspectiva de la historia, por lo que aquellos que deseen tener la experiencia completa del juego deberán jugarlo por lo menos un par de veces. Cada uno de los personajes tiene sus propias cutscenes y niveles en el juego. Número 5. ¿Cuándo llega y a qué plataformas? Desafortunadamente, todavía no tenemos una fecha tentativa de estreno para el nuevo Alone in the Dark. Después de casi tres años de trabajo, se sabe que se encuentra en etapa alfa. Lo que sí sabemos es que su lanzamiento contempla únicamente a las plataformas de actual generación, PlayStation 5, Xbox Series y PC. ¿Quieres saber más de Alone in the Dark? No te pierdas toda nuestra cobertura en 3D Juegos, la TAM.